Uy, ¿por dónde empezar? No, porque el ambiente mediático, pues como todo en la vida se mueve, pero pues digamos que de unos años para acá, los cambios son mucho más, mucho más acelerados y siempre nos agarran un par de pasos atrás. Bueno, yo, mi experiencia personal además ha sido en un cambio de atmósfera total, porque yo empecé en la prensa, yo me formé en la prensa escrita y al paso de los años, yo creo que soy el reverso de Javier, que ha estado sobre todo en medios electrónicos y los medios electrónicos para mí llegaron más avanzados en mi carrera. Y hoy, a lo que más tiempo le dedico es a la producción de podcast. Entonces, creo que he estado así en tres momentos de los medios recientes radicalmente diferentes. Y una de las cosas, y el tema que nos tiene aquí afortunadamente sentados juntos a los cuatro, tiene que ver con el tiempo, el tiempo que dura o que le dedicamos a un relato en particular. Lo que yo les diría, a mí el podcast es un formato del que me he enamorado, del que estoy prendada, por su flexibilidad, que era algo que yo he empezado a conocer con respecto a los medios. No es la televisión de rajatabla o el radio de cortar en ese segundo, o los textos que también ha variado mucho en cuanto a formato, lo largo, lo que nos podemos extender en un texto. Hoy todo nos exige velocidad. El podcast es muy libre, pero también en México me parece que el escucha ya nos dirá Juan, que sabe que tiene más datos, seguramente. Pero estos formatos que se acoplan a la actividad de uno. El podcast tiene una duración que tiene que ver con el tiempo que le vamos a dedicar a un traslado, o el tiempo que vamos a dedicar a actividades en casa o a una otra actividad. Es algo que acompaña, pero a la vez es flexible. Es corto, no es micro precisamente, pero es un formato corto, flexible, adaptable. Eso es lo que yo hago y me encanta. Bueno, pues una primera reflexión.